¿Te apareció? Javier Javier Entonces, esto es una cosa, que dé uno pequeñito y gracias a ti, grande al alcalde De ese pequeñito usted Javier Decirle que de uno pequeñito es Van saliendo, van saliendo Javier 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 No, pequeño Un poco de chico, mucho más Más de chico Pero rápido Y esto es la entrega de gran ejemplar de su Jorge Javier 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 Gracias. 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 Gracias.